Luis Valdés, secretario general del Partido Político Alianza para el Progreso, opinó sobre la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro Figueroa. Fue enfático en recalcar que aquellos que no se sientan a gusto tienen las puertas abiertas. Los militantes que no quieran participar en Alianza para el Progreso o no se sientan cómodos, siempre tienen las puertas abiertas. O sea, tienen las puertas abiertas para entrar como nuestro principal ánimo, pero también para aquellos que no se sientan cómodos para salir. Dijo que ella al parecer tiene otras aspiraciones y respetan su decisión. Reitero, la reconocemos mucho, pero ella creo que está realizando otras actividades en el Ejecutivo y también está persiguiendo unos intereses personales que también los respetamos. Respecto a la lista congresal, informó que ahora están pendientes de la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones y luego que este organismo del visto bueno harán la presentación oficial.